Con parte del repertorio original de la Internacional Banda Roja Se llama Se llama ahora All Night con Sercocho Primo Ahora, All Night A ver, a ver A ver si es cierto que se la saben Queremos que se escuche Que se escuche hasta mi tierra caliente Comienza así, dice Ahora, amor, hijos del cocho Ya llegó su nuevo negro Cien por ciento calentado Lo grito y se lo reitero Y es que le lo grito, primo Que no cambiará por nada el pueblo Me alegra que se escuche hasta me Mi amor, hijos del cocho Y yo puedo, a ver si es cierto que se escuche hasta mi centimeter Ay, qué re chulo calor, que se siente aquí en mi rancho Acabas a su tiempo, no vas a andar cerveciendo Y cuando llega a ser frío, mejor la espalda Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Y cuando llega a ser, tiene que ir de lado a otro Que las cosas se aparecen Y suena, 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 frío Y suena, suena, frío Cuando nací, nací pobre Y no, por eso te llegas Ay, qué re chulo calor, si quieres un día creer Y no decir como mucho es pobre, nací pobre Y no, por eso te llegas Ay, qué re chulo calor, si quieres un día creer Ay, qué re chulo calor, si quieres un día creer Ay, qué re chulo calor, si quieres un día creer Y no, por eso te llegas 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 Mis respetos, cada quien cantadadadadadadadaddadanadadadadadadadadadadadadadadav Help La gente que viene de Atacomundo los saludamos por supuesto esta noche y en un camión pasajero de esos que van para Sonora el Lejón se ya azotó en su sofá Sonora el Lejón y de esos que van para Sonora el Lejón se ya azotó en su sofá Panamá una señora con unos ocasos de luz de la luz, el cantará. Por ahí llegando a los muchis, viene de Buenos Aires, le pregunté que no crean, me dijo que en los canis, que iba para Magdalena a visitar su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!